Ante un presupuesto apretado, el consumidor boricua ha optado por ser creativo, cambiar costumbres y abrazar la tecnología. Estamos ante una población que sí está preocupada. Está preocupada no solamente por sus servicios básicos, están preocupados por tener, como muy bien mencionó Richard, si los chavos me van a dar o no me van a dar. Y una de las palabras claves que en muchas ocasiones ellos mencionaron fue, yo estoy haciendo malabares. Por eso un 92% de los consumidores dice cocinar en casa y la mitad lo hace para guardar por varios días o lo que se conoce como prepping. Lo que están diciendo es, estoy viendo cómo estiro mi presupuesto, cómo cocino, pero cómo voy guardando para poder mantenerme como tal. El consumidor gasta un promedio de 452 dólares mensuales en la compra de alimentos, un número que se ha mantenido estable durante los últimos años pese a la inflación. Los chavos no me dan, así que independientemente, si lo que tengo son 452 dólares y tengo que comprar menos, pues voy a comprar menos. Tal vez por eso también es que la comida en la casa se está cocinando mucho más porque no hay dinero excedente para ese gustito. La mitad de los consumidores también está usando los sistemas de self-checkout o cajeros electrónicos para ahorrar tiempo en fila. La mayoría, un 84%, aún prefiere acudir al supermercado a hacer la compra y no pedirla online, una tendencia que sin embargo va en aumento. Otro dato interesante que recoge este estudio es que el consumidor también se está preparando para enfrentar las circunstancias que se vive hoy día en Puerto Rico, es decir, ante la falta de energía eléctrica en muchas ocasiones y también la falta de agua potable. Un 52% de los encuestados en este estudio, Radiografía del Consumidor 2024, dijo contar con un generador eléctrico y un 37% con cisternas. Hoy se divulgaron los primeros hallazgos y el resto se revelarán durante la Convención de Mida este jueves. La Radiografía del Consumidor es educar a la industria de alimentos sobre las tendencias del consumidor para que podamos tomar decisiones importantes, pero también es importante y útil Radiografía del Consumidor para educar a nuestros forjadores de política pública. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias.